Este fin de semana nos enteramos de la tristísima noticia de la muerte repentina, súbita, de Piltrafa, de Enrique Chalar, uno de los grandes músicos del rock argentino, una persona muy muy especial, muy querida, también muy firme, que dejó muchísimas enseñanzas, que dejó muchísima música, y vamos a hablar con su compañero artístico histórico, la dupla tal vez más importante del punk cantado en español, era Piltrafa y Stuka, ni más ni menos. Estamos con Stuka para recordarlo, para hablar un poco y para homenajear a Piltrafa, que se queda para siempre con sus canciones, entre nosotros, sobre todo acá en Mega, donde los violadores suenan hace 22 años. Stuka, bienvenido a Mega, bebe con Tepomi, Martín Urruti y Ceci Basante, saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buen día, buen día. Impresionante, ¿no? La noticia. Terrible, 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 esto que está ocurriendo, nos agarró a todos, nos deja ir a decir, es por algo que no lo esperábamos de ninguna manera, no solo por el hecho de la desaparición física de Pilt, sino por lo sorpresivo, ¿no? Que fue todo. Aparte, yo tuve la suerte de compartir mucho con él, estuve en Perú, me lo encontraba ahí en shows donde estaba laburando, estaba recontra bien Piltrafa, o sea, estaba totalmente vigoroso. Es lo que te digo, es lo que te digo, no tenía absolutamente nada, digamos que lo sorpresivo de la situación es lo que más han dado nos deja en este momento, porque, qué sé yo, si hubiese tenido algo, medio que ya te la ves venir, te vas preparando, pero esto fue algo que, como se dice generalmente, no hay palabras para explicarlo. Absolutamente. No solamente eso por el hecho de lo que significa para la gente, el público que lo conocía, sino lo peor de todo es por la familia, su mujer, su hijo. Absolutamente. Absolutamente. Tiene sentido. Uno habla, uno habla, Estuca, de la parte artística, ¿no? De la pérdida de un artista, pero, como decís vos, la familia, los amigos, los que querían compartir más años con Pilt, son los primeros en sufrir. Sí, eso es lo más terrible de todo, como te digo, que se dejó un hijo, está bien que se había antes, está promedando los 20 años, pero de todas maneras, la sorpresa del hecho no te da posibilidad a ningún consuelo, eso es lo terrible. Bueno, pero también... Te deja totalmente desconsolado. Totalmente. Pero, ¿sabés qué, Estuca? Por eso te agradezco también este llamado, que nos hayas atendido, porque el hijo, la mujer, también tienen que saber lo que fue el padre, lo que fue el marido a nivel artístico y a nivel humano para, no Argentina, para toda Latinoamérica, para el mundo de habla hispana, ¿no? Ese Enrique que conociste de chiquito, que formaron una dupla, que revolucionó la música y el rock, cantaba en español, ¿no? Sí, sí, bueno, hablando de eso, fíjate que, bueno, la mujer de él era, como ya sabés, esperaba peruana, él estaba viviendo allí a unos años allá, y uno de los lugares que mejor acogían o vieron en toda la historia de los violadores fue Perú, por eso que él estaba ya viviendo en Lima, y bueno, quedó en uno de los lugares que él más quería, ¿no? Total. ¿Cómo lo podés definir si tenemos que recordar esta historia tuya con Pil de tantas décadas, con tantas idas y vueltas? Él una vez, me acuerdo, la última vez que lo vi, me dijo, es tu que es mi hermano y con tu hermano, ¿no? Te peleás a veces y después te abrazás de vuelta y te peleás y te abrazás. No existe la hermandad lineal, me decía, ¿no? Esa relación que tuvieron tan grosa desde lo artístico y desde lo humano, ¿no? Sí, exactamente, imagínate que pasaron 40 años, pasamos 40 años juntos, y como todo, como vos decís, ¿no? Las peleas existen, el único hecho terrible, el hecho terrible es que ahora ya no existe más, ¿entendés? Sí, siempre estaba la opción de volver a juntarnos, a mirarnos y volver a pelearnos. Ahora, desgraciadamente, ese hecho ya no va a ocurrir más. Totalmente. Es lo que me lo lamento, lo lamento muchísimo, tengo un día congojado por todo lo que está pasando, y bueno, pero lo que le quedamos tenemos que seguir, tenemos que seguir, no tenemos más remedio que seguir en esta lucha terrible que se divide en el día a día. Si tenés al hijo de piel enfrente, ¿cómo le definís al padre? ¿Cómo era Enrique Chalar? Ese chico que conociste, siendo vos también chico, tenían casi la misma edad, ustedes dos tienen la misma edad, digo, y cuarenta años de amistad y de escenarios y de estudios, ¿cómo lo definirías a Enrique Chalar? Ese es un guerrero único que me acompañó a lo personal en miles y miles de batallas. Era un guerrero de la vida el tipo, el tipo la luchaba aún en cosas que yo capaz que me ponía medio cruzado, porque él siempre quiso seguir con los violadores a rajatabla, a veces yo estaba de viaje o no podía estar, y él seguía, seguía, seguía. Fue una lucha en la cual nunca claudicó el tipo, ¿viste? La peleó, la peleó hasta el final, y yo creo que eso es lo más importante. Total. Estuca, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Pili? Sí, la última vez que nos vimos en realidad, que fue el show de despedida, ahora sí fue el show de despedida. Ahora terminó siendo el show de despedida, mirá vos. Terminó siendo el show de despedida sorpresivamente, que fue en el Auditorio Sur en Temperley. Fue la última vez que nos vimos, que había sido después de Gran Red, e hicimos ese show, y ya después, bueno, al poco tiempo ya empezó toda esta historia mundial, esta pandemia que nos está teniendo a todos a maltraer. Él no pudo más venir a Argentina por toda esta historia, es más, estaba planeando venir ahora en unos meses a retomar la historia con Pilsen, y bueno, pero quedó ahí, pobre. ¿Y tenían contacto, Estuca, así, aprovechando la tecnología, que por ahí haces videollamada, o mensajes, o whatsapp, o audios? Sí, cada tanto nos comunicábamos, por supuesto que mucho más cuando había algún proyecto conjunto, en la época que había un proyecto con los viola, ahí estábamos constantemente en comunicación. En estos últimos tiempos, desgraciadamente, habíamos perdido un poco la onda. Pero, a ver, vos sos consciente, creo que a vos te pasa lo mismo, ¿no? Esa relación de ir y venir con los violadores, los proyectos que tenían juntos, Piltrafa, siempre en todas las entrevistas que le hice, me decía, yo me voy a morir tocando con Estuca, o sea, puedo, o sea, Estuca y yo nacimos para estar juntos en el escenario, y para no estar durante un tiempo y volver a estarlo. Era como que siempre estaba pendiente el reencuentro, como que nunca se iban a separar definitivamente. No, no, siempre fue que los violadores, siempre fuimos y estuvimos en un eterno retorno. Separándonos y juntándonos. Bueno, eso le ocurrió a muchas bandas, ¿viste? Es típico, ¿no? La convivencia que lleva, o sea, tener ciertos problemas a veces con la gente, pero que cuando sos un tipo que más o menos tenés algún sentimiento allá de las otras personas, que te atan, no tenés más remedio que volver, ¿viste? Total. Y eso es lo que nos ocurrió durante todo este tiempo, que estuvimos yendo y viniendo, y bueno, y por suerte tuvimos la posibilidad, ¿no?, de tener unas buenas despedidas, como fue el Gran Red. Totalmente. Hace unos años, el Gran Red, después de mucho tiempo que no tocábamos, pudimos cerrar la historia de una manera bastante digna, creo. ¿Volverías a hacer algo relacionado con los violadores, con lo que pasó, sea para escribir un libro o para hacer algo musicalmente? Sí, sí, siempre está abierta la posibilidad, ¿viste? Más allá de que yo no estoy muy metido con mi banda nueva, tengo una banda ya hace unos años, así que... Estuca's Underground. Estuca's Underground, perfectamente. Es el proyecto que me llena mucho en este momento, en el cual también tengo compañeros desde ya hace casi cinco o seis años que estamos juntos. Ya empieza a tener una historia. Claro, claro. Tengo gente que tengo que respetar de la misma manera que respetamos, que respeto a los violadores, ¿viste? En este caso, el que he hecho violadores siendo Peele Froman, lo veo medio difícil que podamos volver, ¿viste? Claro. Sería como una especie de, no sé, un poco asqueroso. Pero yo ya te digo que están planeando muchísimos homenajes. Ustedes son conscientes, Estuca, de lo que, no solamente el éxito que tuvieron, sino la influencia que tuvieron Peele y vos, los violadores, en las demás bandas. Y no bandas de punk, porque hay bandas que hacen ska, que hacen reggae, que hacen pop, que hacen rock, y tienen a violadores como referentes desde lo musical, claramente, ¿no? Y esas bandas, me parece que se viene un gran homenaje a los violadores. Sí, sí. Recién acabo de leer en una de las redes sociales que hay un proyecto de hacer un... Están juntando bandas para hacer covers de los violadores, para hacer un proyecto, un disco, ¿no? A futuro. Y, bueno, justo me comuniqué con la gente porque quiero formar parte de eso. Quiero dar una mano para que Estuca Sandoran esté en ese disco, ¿viste? Y sí, bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, el punk lo que tuvo, que permitió una diversidad a partir del punk, ¿no? Como vos decías, que hay bandas que no solamente son punk, sino que hay bandas sky, hay bandas radio, hay bandas que a partir del punk se abrió un poco el espectro musical, ¿no? De la gente y salieron determinados ritmos que antes capaz que no se escuchaban o estaban en el ángulo. Totalmente. Estuca, ¿cuál es la mejor manera de recordar por siempre a Pil Trafapil? ¿Con la música? ¿Con su mensaje? Porque no solamente era un artista único, sino que, como bien dijiste hace un ratito, tenía esa personalidad de guerrero, ¿no? Un guerrero sin resentimiento, sin odios, pero con mucha convicción. Y sí, la mejor manera, a ver, es a través de la música, por supuesto, ¿no? Y lo que significaba la música, ¿no? Que nosotros hacíamos, que era en pos de la libertad, de que la gente pueda ser todos los días un poco más libre. Yo creo que ese mensaje de Pil Trafapil que empezó con su letra de represión hacia el año 81, es lo que tenemos que rescatar de toda esta historia, ¿viste? La libertad ante nada. Totalmente. Estuca, te queremos, te agradecemos, sé que estás muy dolido, muy impactado por lo que sucedió, y te propongo que en otro ámbito, en unos días, te vengas o por teléfono, como quieras, y hablamos de Estuca's Underground, y presentamos el proyecto, este que ya lleva más de cinco años, para seguir que la música siga girando. Perfecto, perfecto, te agradezco mucho, te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos por este recuerdo, y que Pil siempre va a estar con nosotros. Totalmente, Pil for siempre. Gracias Estuca, un abrazo enorme, y nos encontramos en la próxima para hablar de Estuca's Underground. Abrazo enorme. Perfecto. Chau hermano. Chau para ustedes. Chau Estuca, ni más ni menos, pensar que se conocieron de adolescentes, inventaron una banda que cambió el eje del punk cantado en español, una banda que hoy las letras... Empezaron la voz en un momento en el cual, a ver, era en eufemismo nada más. Se peleaban, se amigaban, viste que dijo, ahora no voy a tener tiempo de pelearme de vuelta con Pil, y de amigarme. Muchos mensajes que llegaron a través del WhatsApp, grande Pil, una humildad, pude compartir una tarde con los violadores en la filmación de un video en los galpones de colegiales, y Pil un grosso te trataba como si te conociera, un grosso a uno de los mensajes que llegan a través del WhatsApp. Estupendo laburo, Meli Pérez, la productora, cuando digo que era el número uno, consiguió el testimonio que nadie hasta el momento había conseguido, el testimonio de Estuca, ni más ni menos, muy conmovido, muy choqueado, obviamente nos choqueó a toda la muerte de Pil, pero tener a su compañero de la vida y su compañero en violadores, son 40 años, con las guitarras y los micrófonos de Pil y Estuca, y te quiero felicitar, Meli, por tu laburo, por haber conseguido Estuca aquí en la Mañana de Mega.